Hola, bienvenido a este vídeo. Vamos a crear un acceso directo para enviar archivos por Bluetooth desde nuestro PC. Clic derecho de ratón, seleccionamos Nuevo acceso directo. En el recuadro Escribe o Pega lo que yo, encontraréis esta ruta en la descripción del vídeo. Ahora al hacer doble clic sobre el acceso directo entraréis al proceso de envío de archivos. Si quieres anclar a la barra de tareas agrega a la ruta Explorer y EXI. Así tiene que quedar, no olvides el espacio. Nada más gracias por la visita. Un saludo.